7, un minuto de la mañana, seguimos conversando con Ramón Guillermo Aveledo, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, además fue dirigente de la mesa de la unidad, que bueno, pareciera estar un poco golpeada en estos tiempos y hay mucha expectativa con la gente. Pero yo reconozco lo de golpeada y lo comprendo, pero no hay que perder la esperanza. Yo creo en la responsabilidad de esos dirigentes y creo que pondrán por delante el interés nacional para cumplir su deber de salir adelante de este trance en el que estamos. Señor Aveledo, más allá de eso, de que se cumple esa responsabilidad y que se logre hacer una estrategia en común, en pro de ese cambio político que han asegurado los miembros de la oposición que se tiene que dar a través de la vía democrática, a través de la vía electoral en este escenario. Tenemos unas instituciones, un Tribunal Supremo de Justicia, una fiscalía, todos los poderes públicos, en pro al menos, porque lo disimulan poco, más hacia el favor del gobierno que hacia la legalidad o hacia la democracia como tal. ¿Cómo lograr ese cambio sin violencia, sin muerte, sin este tipo de alzamientos civiles que obviamente ningún venezolano quiere? ¿Cómo lograrlo con estas reglas tan convulsas? Sí, porque las reglas están entre dichos y las instituciones en realidad no son instituciones. Las instituciones, para hacerlo, tienen que tener una respetabilidad por parte de la mayoría de la sociedad y tener una finalidad de beneficio colectivo. Nadie siente que en los tribunales se pueda buscar la justicia, nadie siente que la fiscalía actúe con la imparcialidad debida, nadie siente que el Ejecutivo gobierne, propiamente dicho. La Asamblea Nacional, que es el poder que tiene más legitimidad de los poderes públicos nacionales, está además constreñida precisamente por la conspiración de los otros órganos del poder público. Es una situación tan grave que es de un riesgo enorme para la sociedad venezolana. La única solución es justamente la unidad nacional, es decir, que en el reclamo por recuperar la vigencia de la Constitución, que es el marco para los cambios en paz y para dirimir las diferencias pacíficamente, civilizadamente, como corresponde a una sociedad de este tiempo, para eso tiene que estar todo el País Unido y que se sienta. Por eso es muy importante que se sienta la unidad de los políticos, que se sienta la unidad de los empresarios, la unidad de los trabajadores, la unidad de los rectores. Yo estuve prestando mucha atención a la reciente Convención de Fede Cámaras. Me parece muy interesante lo que ocurrió allí. Primero porque se llamó a mucha gente distinta para escucharla. Pero además de eso, los planteamientos fueron directamente a los problemas. Aquí lo mismo uno siente cuando hablan los rectores. Uno siente ahora que el llamado reciente del presidente de la Conferencia Episcopal, de Monseñor Azuaje Ayala, el ahora designado obispo de Maracaibo, todos esos llamados son llamados a la unidad nacional para que haya un gran movimiento nacional que se movilice. Y allí los políticos tienen un papel, un papel protagónico que todo el mundo les reconoce y les exige. Y por eso es tan grande la exigencia sobre los dirigentes. Los dirigentes de la Mesa de la Unidad, los dirigentes de Somos Venezuela, los dirigentes de esta nueva concertación que ha formado el gobernador Falcón. Todo el que quiere un cambio tiene que priorizar los objetivos del cambio. Y porque esa fuerza, la fuerza de la sociedad entera, es la que puede equilibrar al uso o el abuso del poder. ¿Ha empezado más quizás algunos dirigentes de diferentes partidos para que la Mesa de la Unidad esté como esté en este momento? Yo creo que... Una alianza de cogollo, como era antes. Mira, como yo apuesto por la solución, quiero evitar juzgar la conducta de cada uno. Pero yo creo que todos, todos y todas, sin excepción, deben hacerse una autocrítica muy grande. Y debemos, yo no soy dirigente del partido, pero he participado en esto y me sumo entre quienes debemos autocriticarnos, ¿no? Para corregir lo que haya que corregir y poner de presente, en primer lugar, por encima de todo, esta urgencia nacional que es tan grande. Esta urgencia nacional que hace necesario un mensaje claro a la sociedad entera, a la sociedad civil y a la sociedad militar también. Y a la comunidad internacional, a todos los venezolanos con o sin uniforme y a todos los países del mundo. Yo he visto el nuevo canciller de México, que fue un muy buen gobernante de la capital de ese país, ahora ha declarado en rueda de prensa ayer que ellos, frente al caso de Venezuela, al caso de Nicaragua y al caso de Brasil, no piensan intervenir. Las políticas han dado intervención. En realidad, cuando hay abusos contra un pueblo, la no intervención es una forma de intervención, porque estás interviniendo a favor del estatus quo al prescindir. Y la intervención de la comunidad internacional hoy en día ya no es como antes. No estamos hablando de intervenciones armadas, ni mucho menos. Se trata de que los derechos humanos tienen una tutela internacional porque los países han firmado acuerdos que llevan la protección de los derechos de las personas más allá de las fronteras. Eso es un progreso de la humanidad que un país de la importancia de México no puede nunca olvidar. ¿Hay posibilidad en este escenario de un posible diálogo? Usted en uno de sus artículos de opinión también aseguraba que el diálogo no prosperó porque el gobierno no quiso. Yo siempre seré partidario del diálogo, siempre lo seré. Ahora, el inconveniente del diálogo, el diálogo de Venezuela ha perdido credibilidad porque fracasó el 14, fracasó el 16 y fracasó el 17, 18. Y por qué fracasó siempre por lo mismo, porque el gobierno sintió que podía usarlo para dividir a la oposición y aparentar ante la comunidad internacional, pero no tenía la disposición verdadera de ceder. Por eso, inclusive la última vez, en pleno diálogo lo interrumpió con el llamado a la jornada del 20 de mayo, la convocatoria precipitada de esa jornada, que tampoco le dio resultado. Ni de legitimidad interna, ni de legitimidad exterior. Entonces, para que en una sociedad haya diálogo, como ha habido, como ha habido inclusive en sociedades muy divididas, como la sulafricana, o como la chilena, o en sociedades, inclusive en dictaduras del llamado socialismo real, como en Polonia. Para que haya diálogo, las dos partes tienen que estar convencidas de que ese es el camino sensato para cambiar las cosas y que cambiar las cosas es inevitable. En Venezuela, el cambio es inevitable, pero la parte que está en el poder cree que lo puede eludir. Se equivoca y los venezolanos pagamos un altísimo precio por eso. Hablando de los venezolanos, señor Abel, le doy participación a través de Arroba Primera Página y quiero leer varias para usted. Le pregunta por acá a Jonathan Patti. ¿Cree usted que se debe cambiar la vocería opositora ante tanta incoherencia y errores durante todo este régimen por parte de dirigentes opositores, que al parecer solo les importa jugar su juego para llegar a Miraflores? Yo creo que la coherencia es la clave, según su pregunta. La vocería será coherente en la medida que haya coherencia en la política. Y es importante tener coherencia en la política. Y la coherencia en la política se basa en priorizar lo que va primero. Por acá le pregunta a Denis Chuque. ¿De qué manera pretendían gobernar al país si algo tan sencillo como elegir un candidato único no lo hicieron? El país necesita soluciones, no partidos políticos que cambien de nombre, sabiendo que siempre son las mismas personas que lo conforman. Pues fíjese, ni los venezolanos podemos inventar venezolanos nuevos y sacar venezolanos nuevos de paquete, como diría don Francisco, en cada oportunidad. Piense usted, en el año 2012 y 2013 hicimos una primaria en la que participaron tres millones y tantos de personas. Aprobamos un programa único que firmaron todos los precandidatos y todos los partidos. Participamos en esa elección con un candidato a la presidencia de unitario. Es decir, que sí se puede. Es decir, que sí la oposición democrática sí puede ser coherente porque lo ha demostrado. Tiene que demostrarlo ahora, en una condición que es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, por lo que decíamos antes, que las reglas están borradas por el atropello y por el abuso de poderes. Pero, así como antes, se demostró que era posible. Y gente muy distinta. Todos recordamos la foto en donde estaba Enrique Capriles y Leopoldo López y Pablo Pérez y María Corina Machado y Diego Barria, reconociendo el resultado de una elección porque había sido limpia, había sido organizada y se hizo la candidatura. Esas cosas, así que la unidad es perfectamente posible. Ha habido momentos de coherencia. Esa coherencia hay que rescatarla porque hoy es mucho más urgente. Porque esos venezolanos y venezolanas están sufriendo. Los que vemos en las pantallas de televisión y los que no se ven, los enfermos no consiguen cura, la gente que protesta, la angustia por los servicios decadentes como agua, como luz. Y eso, que tenemos una economía paralizada. Si aquí se medio moviera la economía un poquito, la crisis de la luz eléctrica se ve mucho más grande. Esto es sin consumo industrial prácticamente y con bajísimo consumo comercial que tenemos en esta crisis. ¿Se puede recuperar esa brújula con un panorama tan adverso hacia el gobierno o el descontento hacia el gobierno? Porque la gente asume que el principal responsable es el gobierno nacional. Sin embargo, esa brújula para la oposición está perdida, tomando en cuenta el escenario más cercano, elecciones municipales, elecciones regionales, vamos, no vamos. Si fueron al final, hay gobernadores electos de Acción Democrática, luego no vamos a las presidenciales y después del 20 de mayo iba a haber una opción o una propuesta y todavía no ha llegado. Fíjense, los gobernadores fueron gobernadores electos por la unidad. Salieron los cuatro ADECO y uno de primera justicia en Zulia. Sí, en Zulia, sí. Esos son menos de lo que esperábamos. Bueno, también ganó antes Velázquez y no se lo reconocieron. Es menos de lo que esperábamos, pero la unidad siempre es muy necesaria. Ahora, voy a la pregunta original tuya, que yo creo que es la pregunta, sinceramente. ¿Es posible recuperar la coherencia en una circunstancia muy difícil? Mira, la política no es el arte de lo posible, es el arte de hacer posible aquello que es necesario. Cuando algo es necesario, el trabajo de los políticos es hacerlo posible, es viabilizarlo. Así como aquí parecía imposible la unidad nacional en el momento en que en la dictadura de Pérez Jiménez tenía todo el control de todo el poder, fue posible la unidad nacional. Y tuvimos después un periodo con muchas críticas, que pudo ser mucho mejor de lo que fue, de 40 años de estabilidad, de progreso, de libertades. Bueno, nosotros hemos, los venezolanos, hemos sabido hacer las cosas en los momentos críticos. Este momento nos convoca igual para que sepamos hacer las cosas, o sepamos responder a los desafíos de esta hora. Hay otra pregunta que tiene que ver con la dirigencia que se la hace Mario Carrera. Le pregunta lo siguiente. ¿Usted no cree que hay que hacer una limpieza profunda de la dirigencia con malas prácticas para el resurgimiento de la oposición, dándole paso a la juventud sin vicios? Yo creo mucho en la oportunidad para los jóvenes. Y creo que estos jóvenes que se han destacado, que se han destacado tanto en el Parlamento, han sido tan valientes y tan realizadores y luchan con tanto ahínco. Yo creo que merecen cada vez más oportunidades. Yo creo que hay que combinar, como siempre, la juventud y la experiencia. Aquí, porque aquí, si queremos unidad nacional, es la unidad de todos. No podemos empezar con exclusiones. Y ahora, la gente de más experiencia, porque en esta larguísima, ya casi dos décadas, de este régimen, en esta experiencia, también debe enseñar a la dirigencia a ser autocrítico, a aceptar errores cometidos y a corregirlo, para poder enrumbar al país al cambio. ¿Cómo, y con esta pregunta lamentablemente finalizo, porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo hacer por parte de la dirigencia opositora para recuperar la confianza de la gente? Que cree que son todos lo mismo. Yo creo que hay una cuestión de sintonía esencial, es demostrar, demostrar que eso que la gente está sufriendo en la calle, lo sabemos y nos importa. Y se nos va la vida en corregirlo. Y la demostración práctica es ser capaces de unirnos para trabajar.